¡Qué tremenda noche tenemos para hoy, Cristian, con estas dos tremendas invitadas! Es verdad, me siento halagado, está rodeado de puras mujeres, tan power! Una que ya tiene una trayectoria política, pero impresionante, viene de vuelta, absolutamente de vuelta. Y otra que va en vías de, pero eso lo vamos a saber en un ratito más. Queremos saludar con todo el cariño del mundo para que usted aplauda desde su casa a la alcaldesa, Evelyn Matei. Y también a la queridísima Ale Valle, ¿cómo están, muchachas? ¿Todo bien? Gracias, bien. Yo tengo una primera pregunta. ¿Cómo? ¿Al tino? Sí, una primera pregunta. ¿Es para quién? ¿Para alguna de ellas o para mí? ¿Alcaldesa? ¿O te puedo decir Evelyn? ¿En serio? Sí, yo he entrado en su casa, hemos tenido largas conversaciones. Sí, la pregunta es la siguiente. ¿El traje que tienes puesto, te lo hiciste tú? No, este no. Pero ayer andaba con unas pantalones que me había hecho. Perdón, perdón, perdón. ¿Ella se hace su propia ropa? No todas, alguna. Pero tiene moldes, moldes. Como los de antes. Claro, eso que venían en las revistas. Tengo libros. ¿Pero y eso ha sido desde siempre o es algo nuevo así? La primera vez que me hice un vestido, estábamos en Londres y la verdad es que no alcanzaba para nada el sueldo chileno en Londres de mi papá. Y nos invitaron a una cosa como elegantita, era como unas onces en los jardines de Buckingham Palace. ¡The Buckingham! ¡Wow! Y me tenía que ponerme, nada. Así que me compré uno de esos sobrecitos que vendían allá, un género precioso. Me lo hice todo a mano porque no tenía máquina. A mano. A mano, todo entero a mano. Me quedó tan lindo, tan lindo, que después mis amigas me lo pedían para ir a matrimonio. A ese nivel, ¿no? No sé, olvídate de la ropa que se hace. Yo me metí en el clóset de Abelín Matei. ¿En serio? Sí, claro. ¿Te acuerdas? Sí, pues. ¿Y también salí del clóset? ¡No! ¡Claro! Salimos juntos. Salimos juntos. La media presión de ir al Buckingham Palace. ¿Qué me pongo? ¿Qué hago? ¿Cómo actúo? ¿En qué vivo? No, pero eran los jardines, era lo mismo. Habían 300 personas, así que nadie se dio cuenta que yo estaba ahí. Pero yo estaba feliz con mi vestido. Y la Ale con ese traje así como de, ah, Jackie Kennedy. Ya que era, obvio, obvio. Hecho por tus manos también, ¿no? No, no, no. Pero además, además, anteojos es estiloso. Ah, por supuesto. Sí, esto sí. Ella siempre le lleva el style. Sí, siempre combino, ya que veo que usar anteojos porque si no, no veo nada. Hay que sacarle partido. ¿Son de verdad o son de look? No, de verdad. De ser, déjame ver. Mira, mira. ¿En serio? Trata de ver con esto. Ah, no, como veo. A ti te falta poco. Ah, mira, te quedan bien. Igual así. Creo, porque algo veo, pero no mucho. Son para ver de lejos eso. Ah, sí? Evelyn, tú tienes buena vista. Yo todavía puedo enhebrar una aguja. ¿No te puedo enhebrar una aguja? ¿Me estás reñando? ¿Sin anteojos puedo hacer eso? Sin anteojos. Bueno, vamos a jugar al dinerómetro. Pero, perdón, estoy cada día más sorda. A veces es mejor ser sorda que... Sí, y además me he especializado en no escuchar lo que no quiero escuchar. Ídola, muy sabia. Oye, sabemos que doña Ale Valle está en una empresa feminista, pero de aquellas que ya vamos a ir desglosando, una mujer, una chica tremendamente liberal. Yo me voy a poner los anteojos, tú todavía no los necesitas. Pero vamos a jugar al liberómetro. ¿Al liberómetro? ¿Al liberómetro? Para las dos. La cosa más liberal. La cosa más liberal, perfecto. Ya, sí. Vamos. Vamos con la primera pregunta, Evelyn. ¿Te atreves? No. Vamos. Listo. Vamos a la siguiente sección. ¡Qué lindo! El concepto es poliamor. Mira la cara que puso. Poliamor. ¿Amar a varias personas al mismo tiempo? Yo creo que los amores son de distinto tipo a veces. Y perfectamente yo me imagino que alguien pueda querer a dos personas por distintas razones. ¿Y estar con las dos personas también? Lo que pasa es que ya empieza a complicarse, porque para estar con los dos, tienen que estar los dos juntos también, y entonces ya empieza a enredarse un poco. Si, Evelyn, pero en todo caso, le quiero decir que el poliamor, básicamente, la gracia es que todos los intervinientes, todos sepan. A todos sepan. Sí, porque si no, si no, un chanchullo, un pata negra. No, sí, yo entiendo que todos sepan, pero una cosa es que todos sepan, y otra cosa es, chuta, qué lata, está con el otro. Sí, es difícil, ¿no? Sí, o sea, porque yo al final siento que todos tenemos un corazoncito también, y el orgullito. Somos dos personas sensibles, entonces, que un día te dejen fuera, no. ¿Y nunca antes de tu matrimonio tuviste alguna relación con dos personas? ¡Oh, y la pregunta que le hice! No. ¿No? No. Ya. ¿Y si lo hubieses tenido, lo contaría? No. No, no, no. No lo contaría. Pero si no, lo habría contado. No, no, pero no la tuve, de verdad. ¿Y el poliamor para ti, Ale? Yo creo que soy un poquito egoísta como para eso todavía, no sé si soy tan generosa, pero yo creo en el poliamor, creo que la gente puede tener estas relaciones paralelas y amarse todos con todos, porque ahí lo que tiene que pasar es que yo ame a las dos personas, digamos, ¿no? Y el otro también. ¿Y qué pasa entre ellos dos? Y ese es el tema. Claro. También tienen que amarse entre ellos. Es que todos tienen que estar de acuerdo finalmente. Exactamente. No sé, es que una cosa es estar de acuerdo y otra cosa es... Aceptarlo. No, no, no. Otra cosa es que las pequeñas cosas del día a día, alguien se va a empezar a sentir dejado de lado. Es verdad. Es verdad. Pero hay quienes lo practican y que lo pasan chancho. Ah, bueno. La de la siempre me dice que si fuera con la Magdita Rodríguez, por ejemplo, ella me deja aquí. Obvio. O con la Juanita Riquel. Pero bueno. Tiene su favorita. Muy bien. A ver, estamos en el liberómetro. Pero, Evelyn, adopción homoparental. ¿Qué le parece? Yo creo que nos estamos acercando cada vez más a ello. Y yo siempre he señalado que en el tema de la adopción homoparental, lo que uno tiene que entender es que lo más importante es si el niño va a estar bien o no. Si tú vives en una sociedad en que la homosexualidad no es aceptada, ese niño lo va a pasar muy mal. Si vives en una sociedad en que la homosexualidad es abierta y nadie se escandaliza y qué sé yo, a ese niño probablemente no le va a pasar nada. Y por lo tanto creo que más que tener una postura de sí o no, es una postura de depende en qué sociedad. Pero para ti, hoy, en esta sociedad... Lo que pasa es que también es distinto en Providencia, ¿no es cierto? Porque en Providencia hay muchas parejas que son homosexuales. Yo creo que es bien distinto ahí que, por ejemplo, no sé, en un lugar agrícola súper tradicional. Pero, por ejemplo... Entonces, por eso que nuevamente, a mí lo que me importa es qué pasa con el niño. ¿Le van a hacer bullying en el colegio porque tiene dos papás o dos mamás o no? Eso es lo que me preocupa. Pero, por ejemplo, casos emblemáticos como el de Ricky Martin o Miguel Bosés también, ¿no? ¿Cómo te llega a ti? A mí eso no me preocupa. ¿Te entra alquiler y todo aquello? No me... Son cosas que pasan, los niños no se ven, Michael Jackson lo mismo, ¿no es cierto? Así que no veo... Hoy día uno lee Michael Kors, que se casó... His husband, le dicen, ¿no es cierto? Su marido. Son cosas que están pasando en muchas partes del mundo. Bueno, a la Ale no le vamos a preguntar porque sabemos lo que opina. No, estoy muy a favor de la opción. Sí, por supuesto. Pero sí te vamos a preguntar lo siguiente. Les voy a madernal también. ¿Toy boy o sugar daddy? ¿Qué es lo que es sugar daddy? ¿Qué inventas? ¿Cómo lo vas a decir? ¿Qué es lo que es sugar daddy? Evelyn, ¿sabes lo que es sugar daddy? Un hombre así muy, muy viejo, que es como que no es tu pololo, pero te mantiene. ¡Oh, qué asqueroso! ¡Ah, está! Estoy de acuerdo contigo. No, estoy boy todo el rato. ¿Toy boy? Sí, todo el rato. Ah, para la intervención. Más que la mantención. Estoy boy al tiro. Estoy boy ya. Es que te rejuvenes, ¿viste? ¿Qué es lo que es lo que es? Sugar daddy no. Sugar daddy no, para eso me mantengo sola. ¿Qué es lo que es? Sí, no. Esos son sugar daddy. La dignidad antes de todo. Exactamente. Pero a mí no me gusta eso que estoy boy, es como que fuera un juguete. Hombre juguete. Pero sí, es el hombre más joven. Pero un hombre más joven, yo por lo menos, lo que pasa es que es difícil mantener una relación yo creo con alguien más joven durante mucho tiempo extendido si es que no están en la misma parada, a menos que sea alguien así como aviejado. Como un hombre más aviejado. Eso me... Ahora, 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 perdón, pero el presidente de Francia no parece ser aviejado. Oye, eso es increíble. A mí yo creo que él sí un poquito aviejado, ¿no? ¿Tú crees? Es como un caballerito así, chiquitito, miniatura. Sí, como perfectillo. Como perfectillo. O sea, cuando ella era profesora de él, él le dijo de chico... Ahora, él no creo que sea tol boy pa' nada. No, pa' nada. Él le dijo antes de irse al colegio, tú vas a ser mi mujer. ¿Ah, sí? Y tenía 17 años. Sí, una historia bien increíble. Por eso yo creo que él es un poco un hombre que desde chico tuvo claro que quería a esa mujer y con ella iba a estar, ¿cachai? Como es un poquito aviejado seguramente desde niño, porque en general... O era muy inteligente. Uno quiere... O era muy fuerte. Quiere experimentar un poquito más. Evelyn, pero en consecuencia, ¿qué le puede recomendar o aconsejar a Katy? Porque esto, al momento no se sabe, pero está como incursionando con un cabrón que debe ser, no sé, te veo, no sé. Pero, ¿cómo se...? No, ¿estás echando el agua? No, momento, momento. ¿Tú sabías? No, no es que yo... Te felicito, Katy. Pasa lo fantástico. Mira la cara. Quiere todo lo que lo quieras querer. Que él te quiera todo lo que quieres. Pasa en lo fantástico y listo. Oiga, pero me imagino que eres de secar la flor ni a hablar todavía, ¿no? Pero por al fin, ¿qué te pasa? No, pero yo incursioné, no es que estoy incursionando, yo ya incursioné. A esta edad, por favor, que estar guardando la flor uno. Es mi estilo, he hecho pelota ya. Claro. Ya, vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. Dios mío. No, porque yo la incursioné en eso. ¿En serio? Yo estoy en otra. Esta es la segunda vez. Sí, es verdad. Y a mí esta es buena. En tu caso se ve tan linda. Es tremenda, ¿no? Que podría estar con una persona de 20 años menos. Oye, mis amigos mueren por casa. Sí, es verdad. Ya, pues presenta, loco. Pero si te presenté, tengo que ir de nuevo. ¿Cuándo? Ya. Bueno, no, después lo conversé. Ah, en el restaurante. Mi amigo quedó... ¿Nunca me dijiste? Ya, después hablamos cuando se acabó el restaurante. Ay, me, me, me. Le gustó esa partida. Ya. Barrio Rojo. Me encanta este concepto. Ah. Barrio Rojo. En Providencia. En Providencia, por ejemplo. En Providencia. Mira, ¿me matan los vecinos? ¿Qué vecino va a quererte en un Barrio Rojo al lado? ¿Prohibidencia es muy conservadora para tu gusto? No, no. Un problema de ser conservadora. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, edificios donde ya se están arrendando departamentos para prostitución. El tema es que no es solamente la prostitución. Tú tienes, primero, gente que ha... Los famosos, los gallos que andan buscando a los clientes y cuidando, supuestamente, cuidando, porque de repente les pegan a las niñas. O sea, ahí está la explotación, en el proxenetismo. Pero... Los proxenetas son los que explotan a las trabajadoras sexuales. Atroz, atroz. Segundo, generalmente hay droga. Tercero, generalmente hay alcohol. Cuarto, tú tienes vecinos que les tocan el timbre a las seis y media de la mañana porque se equivocaron de departamento. Entonces, esa gente está desesperada. Y por eso que nosotros les hemos ayudado, y son además edificios que son solamente residenciales. No puede hacer actividades económicas. ¿Pero no estás en contra del barrio rojo en algún punto de Santiago? Mientras no sea un lugar donde yo sea alcaldesa. Alcaldesa, no. Pero puedo hacer una pregunta. Sí. Lo que pasa es que yo creo que si se hace un barrio rojo, quizás justamente lo que se evitaría sería esa explotación. Por lo tanto, esa vinculación con las drogas y otro tipo de cosas. Yo creo que pasa igual. Pero lo que sí me pasa es que no hay de cierta manera igual un barrio rojo en algunas partes de Providencia, claro. No, porque lo estamos sacando. Como hacia Bustamante, hacia Santiago. No, 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 no. Lo vamos a transformar en el lugar más maravilloso que hay. Bustamante, todo eso sí. Yo no tengo un departamento ahí. Sí. No, yo quiero... No, la verdad es que el barrio, el parque Bustamante es precioso. Es que yo una vez estuve en la esquina 16 prostitutas. Si eso no es un barrio rojo, no sé qué es. ¿Debería haber un barrio rojo en algún punto de Santiago? Anda a ver hoy día. El otro día fui, mi adentro me dijo que no había cambiado tanto. No, se ha cambiado. ¿Pero tú lo pondrías en algún lugar, Ale, si de ti dependiera? Yo creo que sí. Yo creo que siempre regular las cosas hace bien. Y hace muy poco estuve con las trabajadoras sexuales, que tienen un sindicato también acá en Chile, y Fundación Margen se llama. Y ellas, la verdad es que están súper preocupadas de la explotación. Un proxeneta se queda entre el 50 y el 70% de lo que gana una prostituta. Lo que me parece que es... Y a la tratan pésimo y todo. Les pegan, ahí trata también, que es otra cosa distinta. Y yo creo que regular y poner en un lugar todo haría que a lo mejor no existiera esa explotación. Perfecto. Pero en Chile yo creo que es difícil. Es lo que pasa con las cárceles. ¿Qué municipio va a querer tener una cárcel en su comuna? O el vertedero, o el barrio rojo. Esos son temas muy difíciles, porque obviamente los vecinos se opondrían. Pero por ejemplo, el barrio rojo también es... O sea, la prostitución también es un trabajo para muchas mujeres. Sí, y hay mujeres que deciden ser trabajadoras sexuales, que deciden ser prostitutas. También, o sea, existe la trata y la explotación, pero también hay mujeres que deciden hacerlo. Entonces yo creo que tenemos que respetar todas las variables. Yo lo único que digo es que realmente en aquellos edificios donde hemos logrado erradicar, a las personas les ha cambiado la vida. Yo me acuerdo que llegó una vez a la comisión que tenemos de seguridad en Providencia, que se junta una vez al mes, donde están los fiscales, carabineros, PDI, obviamente que nosotros, llegan vecinos, etc. Y nos decían, mire, si en el verano, con 38 grados de calor, no puedo abrir la ventana, porque no quiero que mi niñita de 9 años sepa lo que está pasando al lado. Entonces, sí. Perfecto. Muy bien, seguimos con el liberómetro. ¿Joaquín Lavín? ¿O el señor José Torocas? No, pues Lavín de todos. ¿Lavín? ¿Por qué de todas maneras? ¿Y por qué no casa? Primero, porque Lavín gana. Ah. No, pero eso es como... Segundo... Y se la asegura, claro. Si no lo quiero. A ver, dale. Estamos hablando para presidente, ¿no? Sí, pues. Sí. Segundo, no se pueden imaginar cómo Joaquín me ayudó durante esa campaña que me cayó encima. Fue una persona... Yo no era muy amiga de él. ¿Cuándo fuiste candidata a presidente? Claro. Y él fue encantador, buena persona. No teníamos un peso. Él se las arreglaba de todos modos. De verdad, una persona maravillosa. Y tercero, yo creo que tiene una habilidad para entender qué es lo que las personas, los ciudadanos necesitan, qué es lo que les molesta, qué es lo que les gusta. ¿Y te gusta esto que hacen sus redes sociales que de repente aparece cantando karaoke? Ese tipo de... Simpático. Yo encuentro que nos hemos puesto tan... Es que yo canto re mal. Pero toca el piano increíble y lo vamos a ver en un ratito más. Está acá en vivo. No, pero yo creo que también... A mí me gusta esa cosa de Joaquín de no ser tonto grave. Yo creo que hay que saber reírse de uno mismo. Me encantó, además, la reacción que él tuvo con la foto de su nuera, ¿no? Que amaneció dando los buenos días. La cativa de Rina. Claro. Y él dijo, no seamos tan tontos graves todos. Y así que, no, Joaquín... Y yo creo que además va a ser... José Antonio, yo le tengo harto cariño. De hecho, él una vez fue candidato a presidente de la UDI y a pesar de que yo opinaba distinto en todo que él, en todo, yo sentí que era una buena persona y que merecía... Así que acepté ir como vicepresidenta de él. Pero yo de verdad creo que... O sea... Y con Cassia en la esquina, parece, ¿ah? La estoy escuchando que está evitando el nombre de Cassia. ¿No quieren? ¿No quieren? ¿De Felipe? No, José Antonio. Mira, ah, no, ¿no quieren ir nombrando? ¡Wow! No, 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 de José Antonio. No, no, de José Antonio. Ya, José Antonio. Si no, no hay ningún problema. Yo creo que él es una buena persona, pero me pasa que siempre le he tenido temor a que los países caigan en personas que son más... Como un Bolsonaro o Trump, por ejemplo. Sí, no me gustan ni de los de izquierda ni los de derecha. Siento que a la larga hay alguien que se siente profundamente herido, hay alguien, siempre un grupo, que se siente profundamente dejado de lado y se empieza... A polarizar. Se empieza a polarizar y creo que la polarización hace tanto daño a los países, a los pueblos, a la gente. Entonces, por eso que en el fondo ustedes nunca me van a ver con... ¿Y cómo lo defines a él, a José Antonio? Es una buena persona, de verdad, una persona grata, inteligente, qué sé yo, pero yo creo que le está haciendo el juego a personas que se quedaron hace 45 años atrás. Y yo te digo, o 50, no sé cuántos son ya, pero... 46. El tema es que yo soy hija de uno de ellos, hija, ¿no? Pero yo conocí a mi padre y él siempre estaba buscando cómo enfrentar el futuro, cómo enfrentar las cosas que venían, entendiendo que teníamos una historia que era compleja, pero cómo ir construyendo puentes, cómo ir construyendo que nos pudiéramos entender, etc. Entonces, para mí, volver a hablar no más de hace 45 años atrás es justamente yo lo que creo que no hay que hacer nunca, nunca con un país, nunca. ¿Tú estás de acuerdo, Ale? No. O sea, no, yo... Me agrada escuchar a Evelyn, digamos, por supuesto que... No votaría ni por la BID ni por CAST porque no me representan, pero... ¿Tú estás de acuerdo con mí? ¡Ah! ¡Bien! ¡Buenas, bromas! ¡Buenas, bromas! No, es broma, broma. El voto es... El secreto. El secreto. No, pero yo le tengo cariño a Evelyn. Nos conocemos hace mucho tiempo, además tenemos una afición artística en común. Así es. Pero de verdad que... O sea, si me siempre me dices, tienes que votar por uno de ellos, yo también prefiero a la BID. CAST yo lo defino como fascista, digamos, ultrafascista para mí. Entonces, creo que son personas que no... A mí me dan miedo, la verdad, este tipo de pensamientos, porque no solo polarizan, sino que además quitan derechos. Alejandra, a mí me pasa lo mismo. Al final, las personas que van representando los extremos siempre me dan miedo. Exacto. Uno no sabe en qué eso puede... Cualquiera de los dos, diga. Cualquiera de los dos. Siento que siempre eso puede desembocar en una tragedia. Acá viene otra pregunta que también tiene que ver con, tal vez con... O sea, tiene que ver mucho con política, pero desde el arte. ¿No o araña? ¿La película no o la película araña? No he visto ninguna. Que se va a postular al Oscar precisamente. No he visto ninguna. La de araña es de Patria y Libertad y la película no, bueno, lo que todos sabemos de... ¿Pero desde qué punto de vista? ¿Artístico o...? Político, pues. Ideológico. O ideológico. Claro, es que como no sé mucho cómo tratan ni quién está, me da paso porque me carga hablar de cosas que no conozco. Perfecto. Las quiero invitar a que vayan a ver No Basta con Amar, la película de mi productora que se estrenó hoy. Así que por favor, lo pueden... Yo pensé que era una broma porque tú me mandaste algo para que lo promocionara, no lo hice. Una invitación y aún la estoy esperando para que llegue. No te juro que no sabía, pero no, lo siento. Vamos, siguiente pregunta, ¿en qué estado? En No Araña. Ah, No Araña. ¿Las viste? No. No sí, Araña todavía no. No sí y Araña no. Oye, Araña que se va a postular ahí a los premios Goya y al Oscar. Quiero verla. A ver, Evelyn, tenemos... Usted sabe que somos un programa muy interactivo. ¿Cómo que usted? Yo la estoy tuteando. ¿De verdad? Habíamos quedado aquí. ¿Evelyn y todo? Oye, Evelyn, ¿cacháis que el público acá...? No, no, cacho. ¿Lo cacháis? Igual te querían mandar una pregunta, ¿cacháis? Así que tú, atenta ahí. Yo, atenta. Señora Maté, ¿se sacaría alguna foto así como la de Cati Barriga? ¡Ay, qué buena la pregunta! ¡Buena pregunta! Me encantó. ¿O alguna vez te la sacaste de él o no? No, no me he sacado. ¿No? Pero yo lo invito en el verano a que me... ¡Ah! Ahí estamos todos en chaje de baño. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí estamos todos en chaje de baño. Tú dijiste que lo que opinaba Lavín respecto a esto. ¿Pero qué opinas tú respecto a esta fotografía? A ver, me pasa que yo, con esa fotografía no me pasa nada. El tema es que yo siempre he sentido que cuando uno es como autoridad, tiene un puesto de responsabilidad, a mí por lo menos esa responsabilidad me llega de otra manera quizás que a otra gente. Yo soy súper... Sí. Entonces, me pasa que uno tiene que... Una crianza diferente. Hay una crianza quizás distinta, quizás edades distintas, pero me pasa que yo siempre siento que hay que cuidar mucho... Pero no... Ahora, lo cual no significa que no me caiga también. No, y eso no le quita brillo también porque por el hecho de ser autoridad, como que todos empiezan a cortarse las alas y a regularse y a moldarse algo. Porque cuando uno ve a Barack Obama, al tipo, en traje de baño... ¿Tú has visto cómo Barack Obama baja las escaleras del avión? ¿Cómo lo hace? ¡Oh, Dios mío! Es muy sexy. Mira los comentarios. Entonces uno dice, ¿y le quita autoridad a Barack Obama? No. A Putin, el tipo también... ¿Tú crees que yo no me pongo traje de baño? Me imagino que sí, pues. Sí, pues. Por todo, distinto es sacarse la foto y subirla, ¿me entiendes? ¿Bikini o pieza entera? O triquini. A veces. ¿Alguna vez has hecho toples? No. ¿Ni en Chile ni afuera? No. Yo sí he hecho toples. Es una totera de preguntas. Espérate, porque la Ale Valle es bastante emancipada, tiene un discurso muy feminista. Y ya que quiere hacer una carrera política, ¿harías algo como lo que hizo Katy Barrida? ¿O lo que hace Katy Barrida? A ver, yo creo que... A mí me parece que la fotografía no tiene nada de malo. Encuentro que de hecho como que ponerle color en la foto, así como que empezar a buscarle la quinta pata al gato a la foto, es lo que nos hace mal. Porque creo que... Lo que pasa es que yo la entiendo desde otro punto de vista, que tiene que ver con esto de que nosotros somos más de una generación que está vinculada a las redes sociales. Y yo tampoco, ¿quién soy yo para criticar a Katy Barrida si yo también salí con un... ¿Tú también saliste pinuchita? Con un body y salí pinucho una vez. Pero eso no fue porque quise. ¿Fue voluntario? ¿Fue voluntario? Llegaba más tarde a trabajar al Congreso. 62% de atraso a las sesiones. Claro. Entonces ahí es distinto, ¿cachai? Porque ahí ya me parece que no es porque ella quiso, sería por otra razón. Pero eso ya entramos en los supuestos, porque no podemos asegurarlo. Y justamente, me encantan los supuestos, me encanta. Suponiendo, no, es que para entender la mentalidad de un político de Belín, puede ser tan frío maquiavélico como para llegar y decir, oh, están diciendo esto de mi marido con un informe concreto. No. Voy a salir, voy a salir a dispersar con una bomba de humo, eso no se hace. Yo creo que eso y mucho más. ¿Tiene humo? No. Nunca. Perdóname, Cristian, pero no podrías ser político, si siquiera te hacen la pregunta, quiere decir que ya sonaste. Pero obvio, obvio que sí. En la política hay grandes estrategias, porque, querido Cristian, ¿te gustaría a ti hacer una estrategia? ¿Grandes y pequeñas? No, claramente yo no tengo la mentalidad de base. Qué bueno, qué bueno. Pero la tele bien parecía a la política. Oye, pero mira, atención Chile, porque tenemos una fotografía de Evelyn Matei en traje de baño. ¡Pano! ¡Mira! ¡Mira! Eso es como una terta, ¿o no? Eso fue en la casa de Pangal. ¡Ah, cuando hiciste la Divina Comía! Sí, sí. ¡Mira! Perdón, ¿y te metiste con Pangal allá adentro? Obvio. Oye, que, perdón, el sueño de muchos, ¿no? Estuve con Pangal allá adentro en la tina. ¿Está bueno? Una piscina, una piscina, pero además está la... La Javiera. ¿La Javiera de Evelyn Mateo? Sí. Y estaba... Bueno, pero... Matías. No, se lo pasaba. Matías Vega. Matías Vega. Nos reímos, nos reímos. Yo lo pasé salvaje en ese programa. Oye, a mí me da risa porque tengo que decirlo, perdón, porque soy festigo ahora, en este minuto de una situación. Cada vez que vienen políticos aquí al programa, políticas, políticos, vienen como con sus asesores, o sus decanes, o su... Ah, no, entonces yo estoy viendo al señor que viene, que está cagado de la risa. Cagado de la risa. Ah, ya, por lo menos estamos bien entonces. Lo está pasando Chancho. Ya nota, ya nota cosas. Sí, genial. Ese es Cristian. Hola, amigo. Hola, ahí estabas en la tele. Cristian Torres. Cristian Torres. Sí. Es un gran, gran periodista. Me lo han tratado de levantar de todos lados. ¿En serio? Y ahí está firme. Ahí estamos. Y la otra, la Javi, que es la que me maquilla. Oye, Evelina, y después de esta entrevista, por ejemplo, llega Cristian y te dice, oye, perdona, estuviste muy bien con esto, muy buena respuesta. Y en esta, ahí, viejo, la salida era por otro lado. ¿Te dice así? No, pero yo le pregunto, oye, si me hacen esta pregunta, ¿qué miércoles digo? No tengo idea. No, lo conversamos harto. Lo que pasa es que la gracia, mira, te siguen enfocando. Es muy criterioso, es muy inteligente y aterriza mucho las cosas. Y tiene que ser muy reservado, ¿no? Porque es importante. No, 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 es así. Ah, ¿en serio? Cuenta todo. Genial. Hay otra pregunta del pueblo. A ver, pongo. A ver. Señora alcaldesa, ¿usted baila cueca o cumbia en las fondas? Cueca, pues. Cueca. ¿Cueca? ¿Y baila bien cueca o es como Lagos B? No, cueca, cueca. Con Sebastián Piñera. Cueca. ¿Quién quiere aquí bailar? Ah, a ver. A ver. ¿Cantero? No. Nadie sabe. ¿Y tú? Sánchez, pues, ya. No, 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 no. No importa ser cual. No, te lo juro. Qué achacoso. Te lo juro que me quiero bailar. De verdad que baila cueca. ¿En serio? Y me encanta. Ya, pero ¿quién tiene que...? ¿Cómo nos va a bailar cueca? En Rapa Nui, en Rapa Nui. Ven. Tenía uno. Pañolito, pañolito. Ya, pues, ya, pues, ya, pues, ya, pues, ya, pues, ya, pues. Ya, dale. Ya, yo me erraba. Quiereme como te quiero, al lobo, al lobo Amame como yo te amo, con quien hablo yo Amame como yo te amo, con quien hablo yo Amame como yo te amo, con quien hablo yo Amame como yo te amo, con quien hablo yo Amame como yo te amo, con quien hablo yo Amame como yo te amo, con quien hablo yo Amame como yo te amo, con quien hablo yo Amame como yo te amo, con quien hablo yo Amame como yo te amo, con quien hablo yo Amame como yo te amo, con quien hablo yo Amame como yo te amo Amame como yo te amo, con quien hablo yo Amame como yo te amo, con quien hablo yo con que estaba este proyecto que yo tengo con Corporación Miles, el desconcierto y la fundación de Isabel Allende y que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos. Y aparecen estos documentales y ha sido muy grato para mí poder estar ahí como poniéndole todo el corazón, todo a ese proyecto. ¿Pero siempre se castiga más a las mujeres en la televisión que a los hombres? Yo creo que sí. ¿Sigue siendo así? No, 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 no. Yo no estoy de acuerdo. No, yo creo que sí. ¿No? ¿Por qué? Porque no es en la televisión. En todas partes. Es en la política, es en los negocios. Nosotros sí estamos todos de acuerdo. Es en todo. Es verdad. Yo dije, ay, ¿se al ver el Aveline no va a defender? No, al contrario. Es que eso no es defensa o ataque a los hombres, digamos. Es que los hombres tienen privilegios en la vida y en la televisión también se nota. O sea, a nosotras no se nos permite envejecer, no se nos permite engordar, no se nos permite... Tener canas. Tener ganas, tener opinión. No, canas, digo. Ah, canas, sí. No me dejaban dejarme las canas. Ahora me las estoy dejando. Muy bien. Me hice incluso como unos visos para poder dejarme las canas. Qué bueno. Pero, Ale, pero tú estás de acuerdo... A mí no me sale, fíjate. No, se me nota impecable. Pero tú estás de acuerdo con tu salida con tu salida. O sea, como que la entiendes, tío. Es buena la pregunta. Al principio sí la compartí porque creo que me equivoqué en generalizar en esa conversación, digamos. Pero ¿quién no generaliza en una conversación? Porque no era un... Yo no estaba dando una opinión, yo estaba conversando con alguien. Pero, más allá de eso, creo que con el paso del tiempo me he dado cuenta que fue un poquito precipitado, quizás. Creo que debió haber sido más pensado. Creo que las crisis, por ejemplo, ahí como el periodista de Evelyn podría haberla agarrado. Un buen manejo de medios sabe tomar una crisis. Te dice, ándate de vacaciones un mes, sumérgete un poco. Eso va a ser los políticos. Estoy escuchando, estoy tomando notas. Hay personas en la tele que también lo hacen, Cristian. Y la verdad es que creo que debió haber sido de otra manera todo. Yo siento que se le tomó demasiada importancia a algo que no tiene tanta importancia en la vida. El Twitter es el 8% de las redes sociales, que ya son pocas personas las que tienen redes sociales. Entonces, cuando uno sale a la calle y conversa con la gente, y en eso me entenderá mucho, Evelyn, ¿no? Y se da cuenta que la vida es mucho más diversa que lo que pasa en redes sociales, claro. Hay cuenta que quizás se exagera un poco. creo yo sobre reaccionó. Sobre reaccionó. Ya. Oye, queremos mostrar una imagen a Evelyn, pero no quiero que la contestes todavía, Evelyn. ¿Qué opina de esta persona que quiere ser como candidata a alcaldesa? ¿Sabes quién es, no? No. ¿Nicol Moreno, Luli? Ah, ya. Muy bien. Déjalo ahí. Si para estas fiestas patias quieren llevar algo para la parrilla. Un aplauso del tuto como nos da ahí, ánimo, energía. Llegó bien de la vacación el hombre. Oye, dejamos pendiente entonces una pregunta que te parece, Evelyn, de que este personaje, y no solamente la Luli, sino que hay otros también del espectáculo o famoso, pero ahí tenemos a Luli, que alguna vez estuvo acá en el programa y manifestó de que por qué no incursionar en la política. ¿Qué piensas tú respecto a eso? Mira, ser alcalde o alcaldesa es una tremenda responsabilidad. Se maneja un presupuesto grande. Uno tiene que estar muy pendiente para que las licitaciones no estén con chanchullos. Uno tiene que tener mucho cuidado de que no caigas en déficit y dejar tremendas deudas. Entonces, independientemente de dónde venga, pueden venir de la farándula, pueden venir de una universidad, pueden venir de la empresa privada. Lo que tiene que tener una persona es realmente un grado de seriedad y un grado de control. Y compromiso social. Y compromiso social, pero también control presupuestario y control también sobre toda la gente que hace las cosas. Porque las tentaciones son muy altas. Ahora, el problema es que en general, en Chile, con la gente que desvía dinero por ser señorita, elegante, en general nos pasa mucho. sobre todo si están en la política, uno ve que prácticamente a nadie le pasa nada y que han habido acusaciones, por Dios, que las han habido. Y fundadas y todo. Pero finalmente lo que pasa, ¿no es cierto?, es que pueden dejar a una comuna en la ruina. en la ruina. Yo recibí mi comuna con 7 mil millones de pesos de deuda, 7 mil millones de pesos, nunca había tenido deuda, estábamos en DICOM, en los consultorios no habían remedios. Y que difícil recuperar, además. Es muy difícil recuperar. Entonces, lo que les quiero señalar es que ser alcalde o alcaldesa para la gente significa una comuna bien administrada o mal administrada puede significar una enorme diferencia en la vida cotidiana. ¿Y tú? ¿Serías diputada, por ejemplo? ¿O así como corta? Sí. ¿Sí? Sí. Mira, muy bien. ¿Y Rosa del Partido 2? Muy bien. Ya lo saben. Yo quiero decir, además, que la ley que se hizo en que acortó mucho el periodo de campaña, acortó mucho la forma de hacer publicidad durante la campaña, nos va a llevar a que pura gente de la farándula sean diputados. Yo también creo lo mismo. Yo creo que fue una ley espantosamente mal hecha. Oiga ya, y hablando de farándula, también le quiero recordar estas imágenes que la verdad es que son muy llamativas y son muy simpaticonas también. Por favor, agradecemos, mire. Diferentes estilos, diferentes formas de pensar en una sola canción. En nombre de Dios, señoras y señores, se abre la sesión esta noche porque este es el debut del grupo La Cámara. Bienvenido, bienvenido, amor. Bienvenido, bienvenido, amor. Bienvenido, bienvenido, amor. Bienvenido, bienvenido, amor. Pero mira qué guapa. Ese vestido también te lo hiciste tú. No, ese no. Estaron ahí en la teletónica. Pero mira, estamos hablando de 1990 y lo pasaron, chancho, por lo que se ve. Lo pasamos, bro. Brutal. Pero mira a Piñera bailando. Y siempre. No, no, el ritmo no es lo de... Siempre arritmico. Lo del presidente, con todo respeto. No, se sabía toda la letra. Mira, 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 mira. No, ahora igual, pero o sea, la coreografía está buena. ¿Quién es la otra mujer? La... La Adriana... Ah, ¿y la Adriana Muñoz? Muñoz. No te puedo creer. Qué notable. ¿De veras? No, pero yo he hecho varios, varios. Es que yo creo que de verdad uno tiene que hacer, de repente, reírse de ese mismo, hacer el... Da los mismos, uno también tiene que... Por eso que la foto de la... ¿De la Katy? Que en general, ¿le gusta la fiesta? ¿Le gusta la celebración? A mí me encanta reírme. Nosotros en la municipalidad, yo creo que de verdad tengo el mejor equipo de todo Chile. El equipo municipal. Trabajamos como enfermos, pero nos reímos el día completo. Ah, ya. Entonces esa mezcla de reírse mucho, de pasarlo bien, de celebrar los triunfos, eh... Y al mismo tiempo de ser muy exigente, es muy entretenido. Porque todo el mundo se mete y quieren hacerlo bien. Por ejemplo, cuando logramos algo, siempre celebramos, siempre celebramos. ¿Cuántas horas al día tiene que trabajar una alcaldesa? Disculpen que me meta preguntar, pero es que... Yo trabajo fácil 12, 13 horas todo el día. ¿En serio? Mucho más que las 40. Bueno, pero... Sí, seguro. Tú eres una mujer conectada con el arte, con lo artístico. Sí, me encanta. Hay un meme, hay un meme... Video meme, ¿no es cierto? Video meme. A ver, ¿eh? Mira, que está ahí cuando tú estabas tocando el piano. Es si yo lo escucho. Escuchémoslo un poco. El Alfredo Arquídate. ¿Esto es pluma gay? Claro, es pluma gay. Y no es lo que yo estaba tocando, pero sale recio. Actuación de Beli Maté y se hizo viral en internet. Ah, pero ¿cómo? ¿Le pusieron encima a pluma gay? Claro, le he cambiado la música. Mira, hay otra, hay diferentes versiones. Ay, ya, qué divertido. La de Mario Bros. Es muy buena. Gracias, buena. Oye, lo hace un día, Qué divertido. Hay otra, mira. Escucha, escúchate, dale. La de He-Man. La de He-Man. He-Man. Tú tomas todas estas cosas con humor, ¿cierto? De hecho, hay un tuit que es la tía Evelyn. ¿La tía Evelyn? Sí, pero no reímos, no reímos. Con harto garabato. Sí. Con harto garabato, pero con muchas gracias. Sí. Pero con muchas gracias. Y realmente, no, mato la risa. No, todas estas cuestiones son muy divertidas. Ustedes saben que Evelyn tiene un piano en su casa, ¿todavía lo tienes o no? Sí, pues. ¿Y todavía toca? O ya no tienes mucho tiempo. Con 12, 13 horas al día. Pero nosotros hicimos un esfuerzo y trajimos un piano. Te tinca o no? No te vamos a... Esa es la tatuada. Un poquito. No te vamos a cambiar la música. Y la Ale, y la Ale canta. A ver, cachemos. Venga, Evelyn. Venga. Venga, Ale. Venga, alcaldesa. Sí, vamos para allá. Pero lo que pasa es que no he practicado nada, 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 nada. Así que voy a tocar algo más cómodo que me lo sé bien. Claro. Dale. Toma. ¿Y alguna canción más popular te sabe? No me acuerdo de nada. A ver. ¿Qué vas a hacer tú? Esa es la que todo se sabe. Yo te lo toco junto a los puntos. Ya, ya, ya. ¿Tocemos? No, 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 tenlo que no, yo no me meto. La polca de los perros, clásico. La polca de los perros. ¿Y todavía tienes tus perritos? Tengo una perrita lo más simpática que hay. Pero, de verdad, ella es la dueña de la casa a estas alturas. Bueno, tú tienes todo un tema con los animales. Sí, muy fuerte. De hecho, una vez te escuché decir que habías llevado solo una vez a tus hijos al zoológico. Sí. Porque a ti no te gusta ver a los animales encerrados. Me produce, me produce de verdad. Cuando uno ha tenido un perro y tú te das cuenta que cuando tú le dices muy bien, Kuki, se te pone así, te mueve la colita y que cuando hace algo y tú le dices la reta, te mira y se va a esconder y cuando ve a otro perro más grande se le ponen la colita entre las piernas. Cuando tú empiezas a observar cómo reaccionan, tú te das cuenta que de verdad sienten mucho y que además, mi perra es lo más divertida que hay porque le gusta que yo la persiga y empieza a dar vueltas y qué sé yo, pero además es hambrienta todo el día. Entonces, ahora ya pescó una treta, hace que yo la persiga dos vueltas y después me lleva a la cocina y se siente y me mira. ¡Qué cosa más linda! Y tú te das cuenta que además entienden. Sí, todo. O sea, tienen estrategia, hacen algo para lograr lo que quieren. entonces cuando uno está enfermo saben al tiro y se sienta ahí al lado y no se mueve al lado. Y cuando estás triste también. Y cuando estás triste. Entonces, la verdad es que cuando tú has tenido un perro o un gato y tú has sentido cómo planifican, cómo te hacen reír, cómo te acompañan, cómo sienten, tenerlos encerrados. Unos tremendos leones maravillosos, unos tigres increíbles encerrados en una jaula de este puente. Es triste. Me da una ira. Sí. O sea, no es triste, me da una rabia. O sea, creo que es de verdad una crueldad. Ya no están los tiempos para eso tampoco. No, no están. Sí. Tenemos otra imagen que también fue viral. ¿Qué será? Sensaciones. Sí. Y les entramos a algo para proteger la imagen de la alcaldesa, por supuesto. ¿Qué te pasó, Evelin? Porque caberse de la bicicleta es difícil caberse de la bicicleta. pero si lo mejor fue la parada, ¿no? No, y mi muerte la risa, relajada. Relajada. No, eso se llama literalmente parar las patas. Sí, se paré las patas. Totalmente. Y ahí perdiste el equilibrio mal. Lo que pasa es que era una bicicleta enorme pesada. Muy alta. Porque era para los guardias y había llegado recién y yo, ahí estaba, apareció Cristian, ¿lo vieron? Sí. Ah, el famoso Cristian. Bueno, y resulta que ahí aparece Cristian. No, no alcanza. Alcanza si era así algún carabatito, algún alemán, alguna cosa. Me maté la risa. Me maté la risa. ¿Por qué esta mujer es carabatera? Y les dije a todos esta noche vamos a estar en todos los noticiarios, tal cual. Tal cual. ¿Están viendo hoy? No, genial. Ahí está Cristian, si ahí apareció Cristian. Si ahí apareció Cristian. Pues tú eres buena para la chucha, perdón, para el carabato. Yo sí, da lo mismo. tú eres buena para el carabato. Yo tampoco soy alguien que ande todo el día diciendo carabato, para nada. Pero lo que pasa es que nunca he sido tampoco de esas que dicen ¿cuál es el que más...? Lo que pasa es que para los chilenos el huevón ya no es carabato. No, claro. Es parte del... Está en la hora de la caer. Claro, pero lo que pasa es que si lo dice una diputada o una senadora y más todavía Rusiacita... Escándalo. O sea, las mujeres como que tenemos prohibido decir carabato y cuando seamos humor podemos decir carabato. ¿Y cuál es el tuyo el más recurrente? El mismo, ¿no? El... Evelin, a ver, por la alcaldesa te vemos muy feliz por una parte. Sí, estoy muy contenta. ¿Y hay aspiraciones de más? No. Ok. ¿Al tiro? Muy bien, muchas gracias, Pocahual. Me pones la pregunta, me retiro. No, no, pero es gobernadora, intendenta... Quiero seguir siendo alcaldesa. ¿Volver a ser candidata presidencial? No, no. Tú fuiste la primera en tu partido. Sí, no, no tengo ningún interés. La verdad, creo que la política hoy día está con un grado de... 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 agresividad, de mala onda. Nadie estudia los proyectos, aprueban proyectos pésimos, mal hechos. Hay poca participación. De verdad, sí, no tengo ninguna ganas de estar ahí, pero ninguna. En cambio, en la alcaldía, en la municipalidad, hemos logrado hacer un buen diálogo con los concejales, tratamos de hacer mucha participación, lo estoy pasando fantástico y puedo hacer cambios. Y apreten cuidado con las bicicletas. No voy a subir a patines la próxima vez. a los scooters. Claro. ¿Te imaginas a Evelyn en los scooters? No se llama el subir. ¿Te gustaría volver a la tele, Ale Valle? Pero, te voy a ser muy honesta, no enfarando, ya. ¿En serio? Por lo mismo que Evelyn. Yo quedé muy... Un poco dañada al principio, sí. Quedé muy dañada y muy desilusionada de la gente que trabaja ahí. Entiendo. ¿En serio? No, si vuelvo a la tele me gustaría volver en otro tipo de proyectos que tengan más que ver con lo que quiero hacer. Creo que las cosas pasan por algo. Si la vida me dio esta indicación de que tenía que irme de ahí para otro lado, creo que tengo que hacerle caso. Como etapa cerrada, ¿no? Exacto. Ya una etapa cerrada. La farándula, a pesar de todo lo que me dio, no estoy renegando de ella ni nada, ¿no? Hagamos una cosa, juntémonos tú y yo. Me gusta eso. Vamos a dejar ahí. Vamos a conversarnos después. Oye, ¿por qué no nos juntamos las tres y hacemos un matinal? ¡Ya! Listo. ¿Te pide tú? Mientras no cubrimos la copa de... No, no, perdón, después de ustedes, pues ya. Eso. Ven para acá. Ya hacemos un matinal. Igual que el tres se van a estar las tres y aquí también las de tres. ¡Udícate! ¡Udícate! Gracias por estar ahí. Gracias. Un placer. Ya. Vamos a hacer hoy día un matinal. ¿Qué? ¿Lo vamos a hacer en copa de agua o no? No, no, no. Lo vamos a hacer en... ¿Puede perjudicar a los... ¿Y vamos a salir en ropa íntima o no? Pero por su... Vamos a hacer de todo. De todo. ¿Sabes por qué? Porque ya está bueno ya. Ya está bueno. Gracias, Ale. Ya, Ale, la trena. ¡Eh, chao! Ya, muy bien.